Es mejor despedirnos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos tú y yo Sin rencores ni agravios Yo te extiendo mi mano Es inútil ya todo Fracasó nuestro amor Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torture mañana Y dame pues alegría Al saberte conforme Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torture mañana Y dame pues alegría Al saberte conforme Al saber que quedamos Como amigos los dos Bienvenidos La R還 va a chac liking Y dame pues alegría Y dame luz Y dame un gobierno Al saberte conforme Y dame pues alegría Y dame pues alegría Gracias por ver el video